No nos toca viajar, pero esta vez no lo vamos a hacer solos, es decir, tú y yo no, vamos a tener una compañía, una guía turística fenomenal, que es Lisbeth López Ospino, desde Panamá, el puente del mundo que está con nosotros, siempre nos lleva a conocer cosas preciosas, nos hace conocer partes bellas de su país, y obviamente realidades que nos golpean a veces muy duro. Así que bienvenida, Lisbeth, qué bueno tenerte. Muy buenos días, gracias por dejarnos entrar una vez más en los hogares bolivianos, y bueno, como siempre, el acostumbrado saludo desde el puente del mundo, Panamá, al corazón del sur, Bolivia. Bueno, el día de hoy, las cámaras de Punto Vida se trasladan hasta el populoso distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá, pero antes que todo, quiero enviar un caluroso saludo a mi hijo con todo amor, que este 31 de enero, celebró nada más y nada menos que 31 años. Así que, el abrazo sincero para mi querido Carlos. Y, pues bueno, continuando con nuestro viaje, vamos, como les dije anteriormente, a visitar el populoso distrito de San Miguelito, que es una ciudad-distrito perteneciente a la ciudad de Panamá, y pues es el más nuevo y también el más pequeño, con apenas 50 kilómetros cuadrados. Pero, también, es el más densamente poblado de toda la república, con más de 300 mil habitantes hasta el censo del 2010. Pues bien, San Miguelito nace en 1960 como poblado, posteriormente en 1970, y bajo el decreto 258, es proclamado como un distrito especial. Es un pintoresco lugar con casi un 100% de urbanidad, pero su mapa es en forma de un abanico, y asimismo, como su mapa es un abanico, San Miguelito también lo es. ¿Por qué? Porque su población está conformada por personas que llegaron de la provincia de Azuero, llegaron de la isla de San Miguel, y de otros lugares también, de toda la república. Y fue considerado como un territorio de invasión, porque, pues dado que estaba la tierra, como quien dice, ociosa, por así decirlo, las personas emigraron a este lugar y encontraron el lugar perfecto para montar su residencia y fundar sus familias. Pues bien, en 1961 se creó la Sociedad de Ayuda Mutua, que era un conglomerado que se ayudaban entre unos con otros a hacer sus residencias y además, pues las mejoras para el sector. En 1963 se establece aquí la diócesis de Chicago en compañía de lo que era el Cuerpo de Paz, y ellos ayudaron al desarrollo de la comunidad. Pero, en 1968, con la transformación del esquema político de Panamá y el inicio del proceso revolucionario, liderado por el general Torrijo, y después de una gran marcha que se llamó la Marcha del Silencio y que estaba conformado por miembros de la comunidad, donde pedían que se le prestara más atención a este distrito, el general Torrijo decidió hacerlo en un plan piloto, lo que fue un distrito especial para pelar por las necesidades de este distrito y tratar de resolver el problema de la invasión y el crecimiento disparejo del lugar, así que entonces se trazó ya los diferentes lotes, como decían, de residencias. Entonces, bueno, el general Torrijo, después de esa marcha, en una reunión, en 1972, se declara distrito. Y entonces, con la proclamación de la Constitución del 72, se divide en cinco corregimientos, pero, posteriormente decidió llevarse de cinco a nueve corregimientos por el asunto del manejo de la seguridad, recursos económicos y la trazabilidad. De manera que es un pintoresco lugar donde vas a encontrar de todo, todos los niveles económicos. Vas a encontrar desde viviendas muy humildes hasta lujosos residenciales y también hermosos grandes y modernos malls. También, debo decirte, que San Miguelito cuenta con unos 60 mil habitantes de la Villa de los Santos. Al ser la población mayoritaria, tiene mucha influencia cultural sobre este sector. Y todos los días de noviembre se celebra lo que es el Festival de Carretas, que es un pintoresco, una pintoresca actividad donde se desfilan por todas las calles. Carretas se llena de color y de música folclórica el distrito, en celebración del grito de independencia de la Villa de los Santos. Pero, ¿sabes qué? Panamá también, perdón, San Miguelito tiene también una reserva indígena de la etnia Emberá. Y estas personas mantienen allí en ese sector todavía sus tradiciones, sus danzas, su artesanía. Y, pues, es un viaje de lo más interesante a este sector porque te traslada totalmente a un pequeño espacio de reserva indígena. Por otro lado, también San Miguelito tiene una réplica del Cristo Redentor. Está ubicado en una colina en el casco antiguo del distrito. Y al estar colocado justo ahí en el centro, como quien dice, del distrito, es una figura icónica. Y que es, pues, lo que representa al distrito en otros lugares, ¿no? Entonces, también Panamá, oye, vuelve Panamá, San Miguelito. San Miguelito está en el Cerro Sonsonate, a 235 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra el Templo Baha'i, el Templo de la Fe Baha'i, que es la sede para América Latina. Por otro lado, también a San Miguelito puedes llegar por cuatro lugares diferentes, pero tres en tren. Por ejemplo, desde el distrito capital puedes llegar en 15 minutos. Desde el este puedes llegar en 30 minutos y desde el norte en 10 minutos. Y también puedes acceder desde el oeste, por los troncales del corredor norte. Puedes venir desde la provincia oeste. Entonces, la próxima vez que vengan a Panamá, no pueden dejar de visitar el pintoresco distrito de San Miguelito, que la alegría de su gente los va a recibir con los brazos abiertos. Así que, bueno, los esperamos por Panamá. Y muchas gracias por permitirnos una vez más llevarle un pedacito de Panamá a nuestra querida Bolivia. Gracias, Lizbeth. Y bueno, de parte de todo el equipo de Punto Vida, le damos un abrazo también a tu hijo. Bendiciones para todos ustedes. Y siempre adelante con todo lo que nos toca afrontar. Un abrazo para ti. Besos a todos y bendiciones. Muy bien, aquí en Punto Vida. Gracias. 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 Gracias.